Como Fútbol Connect acompañamos el crecimiento del fútbol femenino en Bolivia y en este momento me encuentro al lado de Najmi Segovia quien viene desde el departamento de Tarija para llamarse Bolivia. Najmi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, estoy muy agradecida de estar aquí y feliz por dar todo. Bueno, la Sub-19 parte hacia Argentina. Sí, partimos el 15 con ansias ya de enfrentar este torneo. Estamos preparándonos de la mejor manera. Esta mañana tuvimos un amistoso con la Sub-15 del Tahuichi y nos fue muy bien. Estamos muy ansiosos, como les digo, de poder ir a este torneo y dar todo de nosotros. Comentanos acerca de la preparación que están teniendo. ¿Es primera vez que formás parte de la selección boliviana o ya has tenido otras experiencias antes? Con el profesor Napoleón estuve anteriormente en el microciclo que fuimos a España. También ya ahora con nuevas chicas integradas. Estamos formando un buen grupo, muy unidas todas y queremos seguir así para que nos vaya bien este campeonato. Acerca del torneo que se va a jugar en Argentina, ¿qué se sabe al respecto? Bueno, estamos ansiosas, como les digo, porque no nos tocó nada fácil hacer. Estamos con Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, el local. Así que estamos con todo y preparándonos para ir. Bueno, países que nosotros sabemos también que tienen buenos equipos. Y bueno, nosotros como bolivianos no vamos a retroceder y vamos a enfrentar lo que viene. Nada más, estamos seguros del buen papel que van a hacer. Les deseamos el mayor de los éxitos. Y bueno, siempre bienvenida aquí en Fútbol Conecto. Muchas gracias por su entrevista y gracias por venir. Compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros. Solo aquí, en Fútbol Conecto.